Creo que tuvimos ahí oportunidad en el segundo tiempo de haberlo podido ganar, pero bueno, sabíamos que era un partido que iba a ser así, complicado, ellos tuvieron también sus situaciones. ¿De a poquito vas encontrando el once ideal? ¿De a poquito empezás a cubrir algunos puestos que quizás no tenías en la cabeza definidos y estás encontrando el once? No, bueno, nosotros todavía no ganamos, así que normalmente se encuentra el once cuando ganás, pero indudablemente sabés que hemos tenido problemas de lesiones también, yo no soy de excusarme en eso, pero es una realidad. Hemos tenido jugadores que no han venido en la mejor condición por la falta de competencia, entonces bueno, lo estamos haciendo todo en este momento, o sea que se ha tratado de buscar las formas y bueno, yo estoy convencido de que ahora vamos a tener una racha buena, eso es lo que esperamos, así que, y poder ganar acá, que es tan importante para la gente que nos acompaña, para el jugador también, así que trataremos ahora de sacar, de buscar los puntos afuera. ¿Da esperanza el tema de que jueguen a golfernández Silva con Gino Clara, que se entiendan de esa manera, sumar a Ezequiel Melillo? Sí, bueno, son nociones, viste, que no, Melillo imagínate que venía de un parate, casi ni lo contaba nadie, y Gino vino de última, que yo lo había visto en una práctica que hicimos en CN, y lo había visto bien, y bueno, después no tenía equipo, y le dije, bueno, vení, entonces, y está cumpliéndose un jugador que ha jugado en primera, se nota, se nota, así que, esperemos que nos dé una mano en todo lo que falta, ¿no? No solo en su atención personal, si no el ingreso de Clara le cambió un poco a todo el equipo, ¿no? Mejoró mucho el equipo en general. Sí, bueno, se da esas cosas, a ver que Nahuel conmigo ya ha jugado en otra posición, en la posición también como un extremo falso, como un extremo ahí por la izquierda, así que creo que tiene Gino la característica para jugar así con el otro lado, después de un buen trabajo también tuvo Martín, que no lo pudo coronar, ¿no?, con alguna situación en la red, pero en general creo que el segundo tiempo fue bueno, entonces tenemos que destacar eso, ante un equipo que si uno lo miraba, los jugadores que tenían adentro, la experiencia de los jugadores que tenía, y el banco que tenía, es un equipo, yo creo que de los que van a estar arriba, ¿no? Da la sensación de que al equipo le falta generar más situaciones de gol por lo que hace entre el cuarto de cancha, hoy tal vez el mejor de todos, jugó muy bien en San Carlos, pero no llegó tanto. Sí, sí, es cierto, bueno, pero eso es un mal solo de San Carlos, ¿no? Si mirábamos ayer, lo mirábamos con Razi y con otros equipos, así que nosotros indudablemente que es un agregado que tenemos que hacer, buscar otras formas, pero es un problema normalmente del fútbol, es más difícil, ¿no?, la generación de jugadas y la concreción. Gracias. 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 Gracias.